Señores, aquí está Guadalquí de Medina, pero quiero que me hable de esa candidatura de Rafael Castillo. ¿Cómo están los números? Demostrado está que Rafael Castillo este próximo domingo se convertirá en el diputado más votado de la situación. Número dos, porque este equipo está dando todo para que así sea, por humilde y trabajador, igual que es el diputado que ha anotado para que en Santo Domingo este haya un hospital general. Así que Rafael Castillo, el diputado más votado. Señores, ¿quién te crea de Castillo? Oh, el más votado, señor. Y usted que me hable. Oh, y usted me voy a... ¡Excelente, excelente! ¡Felicidad de Rafael Castillo, el diputado!